Amigos de The New Hunters hoy traigo el trailer de El Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares la nueva película de Tim Burton que se estrenará ya prácticamente acabado el verano del cual ya tenemos un primer trailer aquí y parece prácticamente la casa de Charles Xavier para jóvenes talentos para mutantes pero pasado por el filtro de Tim Burton esto es pues pintarrarunas y bueno el estilo de Tim Burton al frente de este hogar para niños peculiares tenemos a la preciosa Eva Green con esos ojos que lo ocupan media cara y que te hipnotizan aparte de su cuerpazo que tiene la mujer y el malo que pues querrá perturbar ese hogar es Samuel L. Jackson el trailer pinta simpaticote vamos a dejarlo ahí yo creo que Tim Burton pues no sé si ha perdido el brillo el talento no sé pero no es una peli que me apetezca mucho ver fans de Tim Burton a muerte pues inflarme a comentarios negativos o lo que se os pase por la cabeza siempre y cuando tengáis respeto porque hay gente que si haces una review de una película que no te gusta te insulta yo no insulto a nadie y pues poco más que añadir dejadme lo que os parezca por aquí abajo en torno a la carrera de Tim Burton y lo comentamos de manera saludable y amigable y distendida darle a me gusta suscribiros al canal ve todos los vídeos de tenuejante para estar a la última hasta luego